¡Feliz! 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 Yo sé que ven guitarras acústicas y yo ya sé que están esperando una canción en particular. ¡Feliz! 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 Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar. Y te vi, y todo cambió. No pude legarte a tu mirada. Será de Dios que no te puedo olvidar más Será de Dios que sea tuya hasta el final Será que al fin tu corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Mírame así, tiene ese brillo Puede haber toda la fuerza En tu amor Que entre tus besos llegues a la primavera Tú será de Dios que no te puedo olvidar más Tú será de Dios que sea tuya hasta el final Será que al fin tu corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Y te alejes, no digas adiós Será perderte Para perderte una vez más Será que a ti me amas De verdad Será de Dios, será mejor Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor ¡Ah,ility a mi interior, será mejor ¡Ay, 240,000,000,000! Oh my God! ¡Yaaaaaaah! ¡Felicinco! 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 ¡Suscríbete al canal!